hola amigos como se encuentran el día de hoy espero que estén de lo mejor el día de hoy quería compartirles algo muy sencillo pero acaba de llegar este guiquito es un guico leopardo con fase high yellow y bueno quería compartirles la primera experiencia de qué hay que hacer cuando llega tu primer guico o tu guiquito a tu casa lo principal que tengo acá es una zapatera un poco pequeña yo sabía que este guiquito era bebé tiene aproximadamente semanas de haber nacido acabo de desinfectar todo días antes ya lo tenía preparado acaba de llegar el guico y lo acabo de desinfectar ahorita días anteriores ya lo había lavado ya le había hecho sus respiradores igualmente acá tengo su tapita con sus respectivos orificios ya está lavada y desinfectada pero les digo lo importante es eso por acá igual la ve desinfecté y adentro tengo agüita tibia pero es agua purificada yo utilizo de la marca ciel entonces para que no vayan a darle agua de la llave ni nada yo les les comento esa agua tibia purificada es cielo vale lo principal bueno el guiquito ahorita bien estresado es una hembrita no la voy a molestar para nada simplemente le voy a poner acá primero que nada vamos a agarrar servituallas yo creo que con dos hojitas está más que suficiente yo igual ya tenía noción ya tengo aquí mi placa térmica ya la conecté en cuanto llegué la conecté para que estuviera estuviera bien estuviera calientita lo lo más rápido posible y entonces bueno lo primero que vamos a hacer es ponerle sustrato si ustedes lo consideran yo no lo considero porque si he escuchado que los guiquitos bebés por ejemplo aquí viene con este sustrato bien viene muy nerviosa pobrecita pero bueno yo he escuchado que este sustrato es muy fácil que ellos se lo puedan comer y hay problemas cuando es más grande si se les puede poner entonces vamos a rociar lo vamos a bombarde quiere salir a esta entonces vamos a hidratar súper bien las paredes de aquí de esta que va a ser su casita es momentánea nada más para que existir unos días y en unos cuantos días más y le vamos a armar su esterrario bien entonces les digo vamos a humedecer súper bien porque el guiquito ha de venir estresado y les apuesto lo que sea a que viene con entonces vamos a humedecerle para que tenga una por si quiere mudar que esté bien hidratado que sienta la humedad y al mismo tiempo el calorcito y miren voy a abrirle por acá a ver permítanme listo entonces por acá yo creo que voy a poner su comedero bebedero yo creo que hoy por el mismo estrés igual ya está lavado y desinfectado no vayan a pensar nada entonces yo creo que por el mismo estrés no le voy a ofrecer comida simplemente que que se adapte les vuelvo a repetir esta es agua purificada le voy a poner un poquito de agüita por si el guiquito quiere beber agua es importante ofrecerle igual lo que es un escondite yo le compré este que es como si fuera imitación madera seca o algo así vamos a ponérselo acá yo creo que ahorita va a llegar y lo único que va a querer hacer es esconderse entonces vamos a darle su tiempo de adaptación vamos a sacar al guiquito lo importante ahorita les digo es muy normal que no vaya a querer comer en 3, 4 y hasta 5 días entonces vamos a dejarlo no vamos a tocarlo yo creo que dentro de 2, 3 días le voy a ofrecer alimento para que empiece a comer pero mientras que se adapte a lo que es su nuevo hábitat que se adapte a mi voz que se adapte a los nuevos olores vamos a a sacarla les digo yo creo que está muy estresada si miren pobrecita está toda apretadita miren ni siquiera voy a tratar de tocarla para no estresarla si ustedes pueden hacer lo mismo háganlo a ver si ella misma quiere salir miren que bonita está salte nena eso solita se salió entonces vamos a taparla un poquitín vamos a ofrecerle un poco de de privacidad y esto directamente a la zona caliente ahí está entonces si se dan cuenta le voy a poner su escondite en un lugar caliente y tiene un lugar fresquito para el agua por si se llega a acalorar o simplemente quiere salirse e hidratarse entonces que lo haga por acá ya vemos que la quequita no está fue lo que les dije luego luego va a buscar su escondite y ahí se ve ya se metió entonces amigos yo les recomiendo que hagan esto cuando llegue su primer quequito ofrezcanle lo que es su nuevo hábitat traten de no tocarla en por lo menos unos seis días, siete denle su espacio para que poco a poco se vaya acostumbrando a la semana ya le ponen su manita para que los empiece a oler le empiezan a agarrar y todo eso entonces yo creo que hasta ahorita este video amigos espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y de hecho si hasta la próxima porque me va a llegar otro quequito entonces vamos a ver que tal llega ese quequito nos vemos hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!